¡Oh! ¡Lindo auto! ¡Oh! ¡Hace muchísimo calor hoy! ¡Necesito algo para refrescarme! ¡Oh! ¡Un helado es perfecto! ¡Ah! ¡No hay nada mejor que el helado en verano! Tal vez Den me lleve a dar una vuelta. Iré a preguntarle. ¡Ey, Den! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Me dejas dar una vuelta en tu auto? ¡Oh! ¡No, bandido! ¡No te dejaré! ¡Bueno, aunque sea un ratito! ¡Conduciré con cuidado! ¡No! ¡El auto es mío y no voy a dárselo a nadie! ¡Ok! Él se arrepentirá de esto. ¡No! 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 Lo lavaré ahora mismo. Ok, listo. Eso está mucho mejor. Debemos vivir en armonía. Sí, fue mi culpa. No debí ser tan egoísta. Bien hecho. Espero que ambos hayan aprendido la lección. Sí, por supuesto. No volveré a hacerlo. Ok, tengo que irme. Adiós. ¿Aún quieres dar una vuelta en mi auto? Sí, por supuesto. Entonces sube. Demos un paseo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Dennis, vamos a casa. ¡Vamos! Tal vez compremos algunos chocolates en el camino. Uy, es bueno que me lo hayas recordado. Creo que compraremos. ¡Vamos! Andando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos al auto lavado y lavemos nuestro auto. ¡Vamos! Una buena idea. ¿A qué auto lavado vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo lavaré yo mismo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá, activa la espuma ahora! ¡Activándola! ¡Suscríbete! 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 ¡Escucha! Lo estás haciendo muy bien. Déjame probar. ¡Vamos! ¡Inténtalo! Bien, vamos a encenderlo Entendido 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 ¡Listo! ¡Bien! ¡Terminamos! ¡Acabamos! ¡Bien hecho, mamá! ¡Sí! ¡Choca esos cinco! ¡Andando! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!